Hola, profe. Buenos días, ¿cómo está? Bien, he tenido una semana, este, medio complicada. Ajá. Mucho de trabajo, profe. Sí, mucho trabajo, he estado yendo a Tlaxcala, por cierto. Sí. Me tocaron asuntos allá en Cuauhtémoc, el distrito judicial de Cuauhtémoc. Ajá. Ciudad Judicial, ¿no? Allá en Tlaxcala. Sí, sí, sí. Y este he estado viajando para allá. Mita semana fui dos veces. Para allá. Ah. Pero de de mañana o de tarde, ¿no? ¿A qué horas? No, siempre voy en las mañanas, los juzgados están abiertos de ocho a tres de la tarde. Ah, ya. Así es. Y este, y esto de los juzgados están abiertos en no todo el estado o todo el país, ¿verdad? En otros lugares no está abierto. No, ya todo abrieron. Este, José, ya todo, todo abrieron. Ya no hay restricciones. Todo el país. Así es. Yo creo que ya no van a cerrar. Ah. La verdad yo creo que ya no van a cerrar. Y luego en Tlaxcala están haciendo la obra grandísima desde Zacatelco hasta a Pizaco, se están remodelando toda la vía corta. Sí, todo, todo. y están, están echando ganas. Este, también parte del centro. Parte del centro también lo están, este, lo está dejando, pues, muy bien el gobernador porque es priista y quiere dejar a otra priista porque es Anabel. La que está pagando el Duarte. Ajá. Y ahorita aquí está, pero aquí en mi pueblo están, pero tremendos. Son re escandalosos mis paisanos. Con eso de los partidos, ni sal. Pero no hay andan de. Sí. Según lo último que sé. Ajá. Es que, este, la candidata de Morena ya está fuerte, ¿no? Este, sí está fuerte. Es Anabel, es este, ¿cómo se llama esta señora? Este, Lorena. Entonces por lo que estaba viendo, en Tlaxcala sí tienen miedo de que gane ella. Sí, sí, sí le tienen miedo. Le tienen miedo y este, entonces le están en, apenas sacaron una encuesta entre el día, hoy es sábado, por ahí del miércoles. Martes y miércoles sacaron una encuesta en que supuestamente Anabel va arriba por un poquitito de Lorena Cuellar. Sí, Lorena es de Morena. Y este, y esta señora Anabel es priista, pri, este, pan, PRD, y este, que otro, Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano y este, otro más, no me acuerdo, redes, redes. Ah, sí, tejiendo redes, algo así, ¿no? Ajá, sí, por redes libres, algo así, no sé cómo se llama. Esas son, y por parte de Lorena, pues están los, está, está Morena, está, está Nueva Alianza PT, este, ¿qué otro? Nueva Alianza PT, Encuentro Social, este, ¿cuál otro está? Son como cuatro, cuatro o cinco partidos, pero considero que sí. Yo le digo, porque tengo una novia, tengo una novia aquí, ¿no? Y esta, esta chica resulta de que, no es, no está chica, más o menos es de mi edad, y este, mi chica, este, le va, le va a la Nabel, a la, es contraria a Morena, pues, y este. Pues he estado viajando para acá, y este, me ha gustado mucho, bueno, de por sí a mí me gusta mucho, pero este. Aquí hay, aquí hay, tengo, tengo una cuñada libre. No. Tengo una libre, profe, y me no, 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 no. Pues, yo creo que ya no se va a conectar Marisela, así que. ¿Cómo le gusta, profe? ¿Grandes o chiquitas o medianas o más chicas que Estedo? ¿Qué? Estaba tremenda. Marisela, ¿no? Ya le dimos espacio para que se conecte, no sé si se conectó a la casa anterior sí, ya estuvo profe ya viene, ya viene, por ahí viene ya ah, entonces digo, ya tardó en conectarse sí, pues se ha de haber echado se ha de haber ido a buscar un taco o algo así para para aguantar un poco yo me levanté y me hice aquí mi atole y mi mis tamalitos, y el conejo conejo, pa' que liebre eso, bien, pues vamos a comenzar, bueno ya estaba esperando que Marisela se conectara pero creo que entonces vamos a comenzar, el día de hoy nos toca ver antecedentes del juicio de amparo y antecedentes del juicio de garantías y en ese sentido habría que comprender antecedentes del juicio antecedentes históricos del juicio del juicio de amparo ahí sí de amparo y y garantías recuerda que el el juicio de amparo también es conocido como el juicio de garantías ah, bueno ok porque el objeto del juicio de amparo es proteger los derechos de los ciudadanos ese es el objeto luego entonces como el objeto es ese el objeto es proteger el el sistema garantista habría que recordar que la propia constitución ha tenido diferentes cambios recordemos que cuando la constitución de 1917 se promulga la constitución se dividía en dos parte orgánica y parte y parte dogmática y la parte dogmática que era del artículo 1 al artículo 29 era básicamente la parte que iba a proteger el juicio de amparo por eso se le conoce también como el juicio de garantías porque iba a proteger esas garantías individuales que se contemplaban en los primeros 29 artículos pero con la reforma de 2011 porque recuerda que reforman el artículo 1 en 2011 la constitución ya no protege nada más garantías individuales la reforma de 2011 vino a ampliar el catálogo de derechos y ahora que sucede con la constitución ahora protege derechos humanos garantías individuales garantías de derechos fundamentales garantías judiciales garantías constitucionales derechos indígenas entonces derechos políticos electorales o sea la amplitud de la reforma de 2011 generó que el juicio de amparo no solamente protegiera los primeros 29 artículos sino que protegiera más ordenamientos esto implica los tratados internacionales en donde México es parte de que contemplan derechos humanos más los propios derechos que se establecen en la constitución que están después del artículo 29 ahora la constitución ya no se contempla nada más de que los primeros 29 artículos son los derechos que debe proteger no eso ya quedó en desuso desde hace mucho tiempo hay derechos después incluso del artículo 29 pondremos ejemplos los derechos administrativos que están básicamente del 108 al 114 los derechos laborales están en el 123 los derechos políticos electorales que están del 35 al artículo 42 o sea hoy en día el juicio de garantías te protege más derechos que solamente la concepción o la definición original que eran los primeros 29 artículos pero ¿por qué se dio esto? ¿por qué el juicio de amparo tuvo que ampliarse? se tuvo que ampliar porque precisamente la naturaleza de derechos en la propia constitución con la reforma de 2011 cambió entonces ¿qué sucede? en estos antecedentes del juicio de amparo que de alguna forma estamos visualizando esos antecedentes nos marcan básicamente que el juicio de garantías cuando se promulga o sea cuando se empieza a implementar protegía una parte chiquita de la constitución los primeros 29 artículos pero hoy en día en 2021 el juicio de amparo te protege tratados internacionales que hablen de derechos humanos te protege todo el texto constitucional no solo los primeros 29 artículos te protege todo el texto constitucional son 136 artículos de la constitución más los derechos que de alguna forma están inmersos por ejemplo los derechos indígenas un derecho indígena no está en un tratado internacional pero se puede probar en base a los usos y costumbres que tienen en las comunidades que seré sincero en el caso de los derechos indígenas para el caso de México no sé si te has percatado José pero siendo sinceros se han ido reduciendo ¿por qué digo esto? porque las propias comunidades han ido cambiando sus usos y costumbres por la urbanización por las costumbres de la urbanización un ejemplo muy sencillo el tema del internet hoy en día hasta en las comunidades que en teoría y lo voy a poner entre comillas eran de usos y costumbres la verdad es que hoy en día ya ya se han urbanizado demasiado porque todos están en el tema tecnológico las figuras incluso de familias que todavía eran en base a usos y costumbres también han cambiado para modernizarse a los nuevos modelos de familia que hoy en día tenemos por ejemplo hombre hombre mujer mujer hombre soltero mamá soltera o sea ha ido cambiando mucho y ahora la nueva concepción que ahora vienen las familias poliamorosas en donde es un hombre y muchas mujeres o una mujer y muchos hombres que también son válidas son parte del núcleo familiar entonces todo ha ido cambiando realmente la reforma de 2011 al artículo 1 generó una ampliación en la gama de derechos y eso ha generado que de alguna forma se haya como establecido que el juicio de amparo no quede limitado o sea realmente que no quede limitado sino que el juicio de amparo se haya ampliado para proteger los derechos de la ciudadanía que hoy en día no sólo están en el propio en el propio artículo constitución o en la propia constitución sino que están en diferentes leyes que se van implementando este a lo largo de la propia a lo a lo largo de la propia evolución del texto constitucional que esa es la verdad o sea no no estamos ante una situación en donde el juicio de amparo o el juicio de garantías hoy en día está limitativo sino por el contrario es expansivo porque incluso al proteger derechos humanos hoy en día recuerda que operan los principios de los derechos humanos y uno de esos principios es el principio de progresividad que dice los derechos humanos siempre van a ir en aumento nunca en decremento y en base a ese principio que pasa con el juicio de amparo pues va a ir protegiendo más derechos humanos solito se va a ir actualizando ¿por qué? porque precisamente esa gama de derechos solamente va en aumento nunca va en reducción ¿sí vamos comprendiendo? José ¿o sí me voy explicando? No, sí, súper profe sí, es verdad así está pasando esto yo lo he visto también mucho ahí en Chiapas y sí, es verdad pues esperemos que poco a poco realmente cambie para bien vaya cambiando también para bien se supone que sí ¿de qué parte de Chiapas es donde tú normalmente vas a bueno llego mucho a Tuzla Gutiérrez a la capital sí conozco algunas y algunas comunidades como San Cristóbal conozco también este Villaflores conozco también este estuve también trabajando en en un lugar se llama Malpaso ya son comunidades lejanas de la capital lugares también muy mucha pobreza mucho mucho comunidades indígenas como es Rincón Chamula Pueblo Nuevo Solista Huacán El Bosque Simojovel el este Navinchau son lugares puras comunidades que realmente indígenas que muy poco me entiende en el español sí pocas personas pero sí este ahí puede usted ver como dijo nos ve usted paisanitos pero pues con un celular hay un iPhone de iPhone 10 ay caray ni yo lo tengo ¿no? pero sí se actualizan y eso también los está metiendo pues a como dijo claro usted a a que vayan dejando sus usos y costumbres y se vayan metiendo más al mundo este occidental y pues las libertades y sí ya también ellas si quieren casar hombre con hombre bueno y mujer con mujer y o una que ya tiene ahí como 10 hombres me llamó la atención que tenía una cinco señores cinco esposos ¿no? todo ha ido también la verdad es que el mundo se ha ido actualizando y como decíamos bueno tú que viajas para esa zona del país yo también conozco Chiapas y Tuxtla Gutiérrez es la capital pero alrededor de Tuxtla podemos entrar incluso desde San Cristóbal desde ahí se entra para la Salva Lacandona pero bueno ves Chapa de Corzo luego entras a a a San Cristóbal y de ahí ya viene para primero entras a Palenque luego son las lagunas y ya entras luego a la selva este pero en realidad es que la propia dinámica social ha generado que incluso las comunidades tengan acceso a información de la vida urbana y en ese acceso también van cambiando sus formas de pensar y sus formas de actuar siendo sinceros esas comunidades por ejemplo en el caso de Chiapas originalmente deberían estar hablando maya y en algunas regiones de la selva la gente ocupa el maya y aparte ocupa el español es como por ejemplo aquí en Puebla y en Tlaxcala algunas regiones que están muy pegadas al volcán de la Malinche las personas hablan náhuatl y hablan español pero esas costumbres de ir pasando el dialecto también se han ido perdiendo por ejemplo en aquí en este ¿cómo se llama esta región que está por la central de Abastos que es municipio de Tlaxcala? San Pablo del Bote San Pablo del Monte exacto si tú entras a San Pablo por la parte de la de la central de Abastos la gente habla español pero si te acercas a los límites de San Pablo con el volcán la gente ya empieza a hablar náhuatl y ocupa los dos dialectos ¿no? entonces sí, ocupan dos idiomas entonces ha ido cambiando o sea pero en realidad esta dinámica social ha generado que también los derechos se hayan ido modificando y las costumbres también se hayan ido modificando desde mi punto de vista yo creo que ni Oaxaca ya tiene así zonas muy indigenistas Guerrero menos ¿no? Guerrero era una zona de de municipios lejanos pero también la misma narcocultura ha generado en Guerrero que la gente deje sus usos y costumbres y empiece a adoptar conductas completamente occidentales ¿no? entonces como iba diciendo pues todo ha ido cambiando ¿vemos este video de los antecedentes y regreso contigo José? claro que sí provee claro que sí listo regreso lo voy a proyectar un saludo no 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 Hola, mi nombre es José Eduardo Téllez Espinosa. Esto es charlas de amparo. ¿Recuerdas? Más de una vez te he dicho, entre todos aprendemos, entre todos enseñamos. El día de hoy nos toca aprender. Tengo el gran gusto de que esté con nosotros un gran, gran, gran maestro, el doctor Vicente Roberto de la Arenal Martínez, quien además de que organiza un excelente congreso que nos vemos ahora en mayo en Guadalajara, pues vamos a platicar de amparo. Como me ha dicho doctor, quien no conoce el origen del amparo, pues no conoce el amparo. Platíquenos doctor, por favor. Yo tengo una expresión de que hay que conocer el pasado, para saber qué presente vivimos y a visorar el futuro. El juicio de amparo, como todo derecho, ha tenido su evolución, su perfeccionamiento. Ya nos lo señala admirablemente don Coventino B. Castro, que debe llegarse al perfeccionamiento. ¿Cuándo será eso? ¿Quién sabe? Usted lo sabe bien, el 2 de abril de 2013 entró en vigor lo que podemos llamarle la octava ley de amparo, sean numerados. Entonces, conocer los orígenes del juicio de amparo es importante y sobre todo algo que se deja al olvido y que a veces lastima. ¿Quiénes fueron los autores de esta obra? Don Mariano Azuela Rivera tiene que la obra fue hecha por los primitivos con una idea sencilla, pero no vieron el alcance de la institución. A mí me llama mucho la atención y lo dibujo en mi mente el día en que se publica el bando, el 18 de mayo de 1847, se publica el bando en donde se restablece la vigencia de la Constitución de 1824. Y entonces, me imagino a la gente pasar, el cargador, el vendedor, el pajarero, porque estamos hablando de época de principios del siglo pasado, mitad del siglo pasado, antepasado, perdón, antepasado, sí. Y leían, se restablece la vigencia de la Constitución de 1824 y de repente aparecía el artículo 25 del Acta Constitutivo y de Reformas. Este documento, el Acta Constitutivo y de Reformas, fue consecuencia del voto particular de Mariano Otero Mestas. En consecuencia, para mí, Mariano Otero Mestas, aunque haya recogido la experiencia de Manuel Cresencio García Rejón y Alcará, dicho de manera muy elemental, y no lo digo porque soy jalisciense por naturalización y no soy campechano, ¿verdad? Qué bueno que no lo soy. Pero eso lo digo en razón a que tendría yo que estar venerando a don Manuel Cresencio García Rejón. Esto viene en razón a que el juicio de amparo ha sido una especie de lucha entre gente del sureste y de aquí del centro, entre quien es el padre del juicio de amparo. Y como sea el juicio de amparo que proviene de España, se trasplanta al amparo colonial y don Andrés Lira González tiene una obra hermosa que se llama precisamente El Amparo Colonial y el Amparo Mexicano. La elaboró esa obra en el Colegio de Michoacán, en Zamora, Michoacán. Es un libro que puede cansar en su lectura porque es una sucesión de eventos, pero lo importante de este amparo colonial es en qué consistía. Y simplemente era el individuo, el gobernado, el afectado, dirigirse al virrey o al que hacía las veces de virrey con su autoridad en una población, decir, amparame. Lo cual para mí ha representado siempre una motivación. Es desde el origen de México. En México es eso, amparame. Y entonces se pregunta uno por qué ahora tiene uno que estudiar 271 artículos para poder comprender el juicio de amparo. Y yo creo que el problema que tiene el juicio de amparo, pero ese tema se lo dejo para que lo maduremos. Es la técnica en el juicio de amparo. Le puedo anticipar, doctor, desde ahora que estoy de acuerdo con usted. En este tecnicismo al que nos ha llevado el juicio de amparo, que necesariamente tenemos que volvernos altamente especializados, muy técnicos. A diferencia de lo que pasa, ejemplo, en Costa Rica, en donde dicen que hasta un niño en una envoltura de pan puede promover un amparo y donde hay suplencia total, donde no hay este estricto derecho y donde no se vuelve en ocasiones tan inalcanzable. De que ya hablaremos de ese tema de la suplencia también. Pero síganos contando, doctor, de este origen del amparo mexicano, por favor. Bueno, pues, le repito, España tiene su institución. Esa es trasplantada, lógico, por la colonia en Nueva España, Nueva Galicia. Y se le llama el amparo colonial. Lo estudia, repito, don Andrés Lira González. Y después, pues, al separarse, entre comillas, la provincia de Yucatán, porque no admite el centralismo al que lo sujeta con la presencia de Santana, se va a refugiar en la Yucatán, aunque nace en una población que hoy es del estado de Campeche. Ah, por eso hacía la distinción de Campeche, aunque nos quedamos con el origen de Yucatán normalmente. De Yucatán, Bolonchoticúl, una cosa así, el nombre de la población de donde nace don Manuel Crescencio García Regón. Y él, al separarse junto con otro grupo de notables yucatecos, formaliza lo que es el proyecto de Constitución Yucateca. Y allí, en el proyecto, artículo 53 del proyecto de Constitución Yucateca, aparece lo que conocemos y que, soy creyente y lo digo, Dios permita que perdure el principio de relatividad. El principio de relatividad ennoblece al juicio de amparo porque identifica al individuo. Es cierto, todos somos seres humanos, hay diferencia de sexo, no por eso hay más capacidad o menos, pero sí, por lo menos, el principio de relatividad hace que a fulano de Abraham le concedan el autor en el amparo y no vaya él a acudir al juicio de amparo y decir, aplícame la sentencia que dictaste en otro asunto. El principio de relatividad debe mantenerse, aunque usted lo sabe, ya con esta nueva ley de amparo, pues en materia de contraleyes, sí se establece ya el principio de relatividad suprimido para que tenga efectos generales en las sentencias, excepto en materia fiscal. Estamos hablando de la Declaratoria General de Constitucionalidad y que algunos autores, que no coincidimos con ellos, han dicho que se abrogó el principio de relatividad, lo cual es totalmente inexacto, sino únicamente se trata de un matiz, como se dice en los tribunales colegiados, en los sub-tribunales de amparo, en donde permanece este principio de relatividad, pero genera que en tratándose del amparo contra normas generales, salvo las fiscas de materia tributaria, materia tributaria, dice la Constitución, solamente en ellas no se aplique la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. ¿Y qué pasa después, doctor, para ir cerrando esta parte de la historia del amparo? Bueno, se reúnen, hay los dos bandos de índole masonica, como son los moderados y los puros, Crescencio pertenece a una de estas sectas, Cresce Mariano Otero a otra, pero por coincidencias del destino, vivimos bajo los designios del destino, la presencia mía con usted es el destino de habernos reunido, y hacernos amigos, y el destino fue que a Crescencio Rejón, pues lo persigue la justicia, es casi anecdótico esto, lo persigue la justicia, y tiene que salir, como decimos los mexicanos, por piernas, sale huyendo, se queda Mariano Otero, y a los 27 años, detiene el ímpetu de huida de todos los notables diputados al Congreso Constituyente, para restablecer la vigencia de la Constitución de 1824, porque tenían temor de que una bala o algún cañonazo perdieran la vida, entonces, la graciosa huida, más vale aquí corrió que aquí quedó, y se para con pantalones, si se puede decir, con su émpetu, con la edad de 27 años, que yo le digo a los alumnos, a mis alumnos, vean el ejemplo de un jalisciense y de un mexicano que a la edad de 27 años llega a transformar el Estado mexicano, creando el juicio de amparo, y Mariano Otero, en su voto particular, que ya me escuchó en una ocasión, decir, levante la mano el que lo haya leído, y nadie la levantó, y eso es un pesar, porque es un documento que aún hoy tendría mucho valor estudiar el voto particular. Que es parte precisamente del Congreso Nacional Doctor Vicente Roberto de la Renal Martínez, que tenemos en Guadalajara del 21 al 22 de mayo. Deja ser este reconocimiento, este voto particular. Que lo lanciona porque mi espíritu o designio, o como podamos llamarle, es en realidad honrar a Mariano Otero Mestras. Podría honrarse también a Manuel Cresencio García Rejón, a Ignacio L. Bayata, a Ponciano Arriaga, a León Aceves, a cuantos y cuantos que en el devenir de la historia han ido transformando nuestro juicio de amparo. ¿Por qué no mencionar a Ignacio a Orihuela, a Juventino de Castro, a este, perdón, a Alfonso Noriega? Pero ellos dos fueron en realidad los hacedores del milagro del juicio de amparo. Una institución que, según conocimiento que tengo por lectura de Ferrer MacGregor Poizot sobre el juicio de amparo en el mundo, faltan cinco países para adoptar el juicio de amparo. Aún cuando usted menciona hace un momento en Costa Rica, yo hice un viaje a Colombia para dar una conferencia en relación con el juicio de amparo y la institución colombiana. Me encontré con la sorpresa de que Colombia tenía una institución, tiene ya una institución semenzante hasta 1991. Entonces, no nos hicimos la pregunta de qué institución se trata de cómo es, sino qué pasó antes de 1991, cómo se trató la violación a las garantías individuales en Colombia y mejor no nos metamos a hablar del tema de Colombia. Tenemos mucho que hablar tenemos un gran con... Vamos a dejar ahí y voy a explicar algunas cosas de en cuanto al método. En este caso, como bien lo apunta los autores, los primeros que trataron de implementar el juicio de amparo fue Manuel Crescencia Rejón y Mariano Otero, estos dos grandes pensadores que pues tratan de dar una una reforma a una constitución estatal, que en este caso es el estado de Yucatán, con el objeto de proteger a los ciudadanos de los abusos de autoridad. El juicio de amparo, y eso no se menciona en el video, tiene... Profe, una pregunta, ¿ellos son mexicanos? Son mexicanos, exactamente, los dos son mexicanos, Mariano Otero y Manuel Crescencia Rejón. Órale. Así es, y... Son los que, con lo que estoy entendiendo, inventaron la cuestión esta del juicio de amparo. Exacto, el objeto del juicio de amparo en aquellos, en aquellos años desde su perspectiva era proteger al ciudadano de los actos de autoridad que pudieran considerarse un exceso o que pudieran considerarse violatorios de los derechos de la propia ciudadanía. Ahora, habría que recordar lo siguiente, el texto constitucional ha pasado por varias transformaciones, no siempre hemos tenido las mismas constituciones, hemos tenido cuatro constituciones, la de mil novecientos, de mil ochocientos veinticuatro, perdón, mil ochocientos treinta y seis, mil ochocientos cincuenta y siete, y la de mil novecientos diecisiete. Las cuatro han tenido diferentes formas de expresar derechos. Para ser sinceros, las que han integrado un capítulo de derechos ciudadanos solamente han sido las dos últimas, la de mil novecientos diecisiete y, por otro lado, la de mil ochocientos cincuenta y siete. Pero la constitución del veinticuatro y la constitución del treinta y seis, realmente no contemplaban derechos para la ciudadanía. O sea, no había un apartado de la constitución que estableciera derechos para la ciudadanía. Fue hasta la de mil ochocientos cincuenta y siete, cuando ya se crea esta primera parte de derechos. Y ya en la de mil novecientos diecisiete se perfecciona esa, esa división de la constitución entre derechos o garantías individuales y organización del Estado. Pero, ¿Pero qué sucede? ¿Qué pasaba en la constitución del veinticuatro y qué pasaba en la constitución de mil ochocientos treinta y seis? Se iban anotando, ¿verdad? No, yo no voy anotando nomás. Voy a anotar, pero hasta que me chute yo la clase, porque pues ya me quedé. Ok, en la constitución del veinticuatro, vean esto, la constitución del veinticuatro, mil ochocientos veinticuatro, fue la primera constitución que implementó el concepto de derechos humanos en el texto constitucional. Obviamente, habría que recordar que la revolución francesa pasa unos años antes de la promulgación de la constitución del veinticuatro. ¿Qué sucede? En aquel momento no se contemplaban como tal un catálogo de derechos mínimos e indispensables para el ciudadano. Y tampoco se concebía los derechos humanos como hoy los concebimos, como principios, con reglas. Antes, la simple expresión de derechos humanos se materializaba en un ideal. En la constitución del treinta y seis, cuando se establece nuevamente el centralismo en México, se desaparece esa protección de derechos humanos de la constitución. ¿Y por qué se desaparece? Porque iban a ser un obstáculo al gobierno centralista. Que, ustedes recordarán, Santana fue de los mayores beneficiados con esa constitución. ¿Pero qué sucede? Después viene el conflicto de reforma y la implementación, sobre todo con las reformas a la constitución de 1847 y la proclamación de la constitución en 1857, diez años después, y el conflicto de reforma que causa. Ahí es cuando ya se empezaba ya a visualizar que la constitución tenía forzosamente que contemplar un capítulo o derechos mínimos de la ciudadanía para que ésta pudiera de alguna forma tener un marco jurídico y gozar de ciertos derechos o beneficios que consisten en ser simplemente mexicano. Pero fue hasta 1857, realmente las primeras constituciones mexicanas no contemplaban un capítulo estricto de lo que iba a implicar de alguna forma el respeto a los derechos de la propia ciudadanía. Ahora, lo que sí vimos en esas primeras dos constituciones, o sea, en la de 24 y la del 36, eran los abusos de poder. Porque en la constitución del 24 realmente México todavía no estaba completamente organizado. Digo, habría que recordar que cuando finaliza la independencia con Guerrero e Iturbide, lo primero que tenemos es un imperio. y el imperio que consiste en la voluntad del emperador, no de la ciudadanía. E incluso pudieran existir actos violatorios de, a lo mejor hoy en día de derechos de la ciudadanía, pero no importaba porque era el emperador. Éramos monarquías. En la del 36, cuando se regresa al centralismo, es decir, éramos una república, pero con facultades exclusivas para el presidente de la república, pues básicamente era una república jurídica, pero materialmente éramos una monarquía. Ya en la constitución del 57, con la idea de Juárez y, bueno, de Lerdo y todos estos pensadores importantes de las leyes de reforma, la constitución del 57 fue un par de aguas garantista para México. Fue la primera constitución que empezó a implementar ya derechos como tal para la propia ciudadanía. Pero, ¿qué sucede? No fue tan fácil ponerla en vigor. Diez años de guerra, ustedes recordarán la guerra de los pasteles, que es cuando viene Maximiliano a México y viene el conflicto entre Juárez y Maximiliano. o sea, no fue sencillo. Y al final, ¿qué sucedió? Se implementa la constitución del 57, pero luego entramos en una dictadura, Porfirio Díaz, y muchos de los derechos que se contemplaban se tuvieron que modificar o actualizar a la nueva forma de gobierno por parte del presidente de aquella época que ocupaba el liberalismo económico. básicamente inversión extranjera y no inversión nacional. Por ejemplo, los derechos de la tierra o de propiedad privada, pues eso ni existía. La tenencia de la tierra, la repartición agraria, eso ni se concebía. Por esta preferencia de Porfirio de darle oportunidad a las empresas extranjeras. Pero eso tiene que ver con la teoría económica y la teoría del Estado que lo implementa. Entonces, realmente el texto constitucional nos abre el parteaguas de derechos hasta 1917. Fue hasta ese entonces cuando empiezan a tomar ya relevancia los derechos sociales. La vida, la educación, todo eso que antes no se contemplaba y que incluso antes en el siglo XIX México tal vez ni podía garantizar. Digo, si el propio Juárez tuvo que enfrentar un conflicto interno de guerra para salvar el pellejo porque habría que recordar que a Maximiliano lo apoya Francia. Por cierto, ahorita que tuvimos esta fiesta, al menos en Puebla, en Tlaxcala no lo festejan, pero en Puebla sí, la batalla del 5 de mayo. Que al final, el conflicto de la guerra trae pasteles, sí la gana México. Muchos autores dicen que no, no la gana porque Francia ya tenía la mayoría de pueblos ocupados. Desde mi perspectiva sí la ganamos porque al final de cuentas Francia enfrenta la invasión del imperio prusiano y tiene que retirar tropas y Maximiliano por eso es que se queda solo y al final ¿qué pasa? Juárez toma el control y lo manda a fusilar. Que también ahí hay algo raro en la historia. La historia oficial dice que sí lo fusiló, pero por ahí he visto algunas otras teorías que nos dicen que no muere Maximiliano, que realmente Juárez le perdona la vida. En fin, eso ya tal vez no será, se quedará en especulación, nunca podremos a lo mejor asegurarlo. Pero, pero para que se dé una idea de lo complicado que era vivir en México. Y sobre todo con los gobiernos también tan, tan sumamente violentos, ¿no? Digo, Santana fue uno de ellos. Se hacía y te olvide cuando llega, tal vez no gobierna antes de la primera constitución, pero era imperio. Y luego treinta años de dictadura porfirista donde también no podías decir nada al presidente porque te mandaban a levantar, ¿no? No es como ahora que levantan a alguien y van y ponen la denuncia y te andan circulando por internet, ayúdanos. En aquel entonces pues te levantaban y era seguro que nadie iba a saber dónde ibas a quedar. Todo eso va a cambiar. Pues hoy, hoy por los medios de comunicación, las redes y la tecnología son las que ayudan bastante, un poco, pero este, pues antes no había esto. Sí, yo también considero que han ayudado, pero ha sido también complicado, desde mi perspectiva es complicado porque la red trae beneficios pero también perjuicios. fíjense, doy otras clases en otros lados y me tocó ver en una los delitos de derecho internacional y siendo sincero, soy la tecnología, ayuda a la facilitación de la comisión del delito en esos delitos internacionales. ¿Cuáles son? La trata de personas, el narcotráfico, la venta de armamento y el contrabando y todo se contacta a través de sistemas electrónicos, redes sociales, etcétera. Cosa que a eso, pues, o sea, es bueno porque, por ejemplo, si alguien desaparece de inmediato todo el mundo lo empieza a circular o la presión social puede ser bastante fuerte, pero también por otro lado tiene sus directrices, ¿no? Esa es una de las partes también importantes que hay que tomar en cuenta. Marisela, ¿todo bien? Vi que te conectaste un poco tarde. Hola, profe, sí, buenos días. Es que estaba en el baño, perdón, porque en la otra clase le pregunté al profe y nunca me contestó y me aguanté. Ah, ok. Ya estoy aquí, gracias. Listo, pues bueno, entonces les iba diciendo, o sea, ha ido cambiando realmente la constitución en sus evoluciones, en las cuatro constituciones que hemos tenido y sus evoluciones como tal han sido benéficas al final de cuentas para México. ¿Por qué digo que benéficas? Porque el objeto es el mismo, proteger los derechos que en la constitución se establecen en contra de las autoridades que decidan violentar esa protección jurídica que te establece la constitución. porque también habría que recordar que la propia constitución te dice, esta constitución protege a los mexicanos, pero dice también a los extranjeros. Y algo importante de la constitución, que estén en México legal o ilegalmente, de todas maneras, a todos los va a proteger, para que se den una idea del alcance de protección de derechos que tiene la propia constitución. No por el hecho de que seas ilegal en México, quiere decir que ya no te van a proteger derechos, no, te siguen protegiendo, eso lo dice la propia constitución. Si eso pasa con los extranjeros, ¿qué pasa con los mexicanos? Pues obviamente también los va a megaproteger. En teoría, en algunos casos, digo, porque en algunos casos obviamente se exceptúan. ¿De acuerdo? ¿Les parece si vemos un poco acerca de la vida de Mariano Otero? Claro que sí, profe. ¿Qué es? De vuelvo a repetir, es de los dos pensadores del juicio de amparo. Fueron dos, Mariano Otero y el otro es Manuel Cresencio Rejón, pero fueron de alguna manera de los grandes ideólogos del juicio de garantías. El 4 de febrero de 1817 nació un mexicano excepcional con una precocidad intelectual tremenda, Mariano Otero Mestres. Estamos celebrando el bicentenario de su natalicio y recordando las diversas facetas de este hombre. Legislador, constituyente, ministro de relaciones interiores y exteriores, municipio de la ciudad de México y por supuesto académico. En el breve lapso de su vida pública dejó numerosas aportaciones que hoy estamos recordando y que también nos sirven para resaltar esa virtud que le caracterizó la de ser un hombre comprometido con su tiempo y especialmente la de ser un hombre que creía en la unidad nacional y en la necesidad de un nacionalismo para el país que se estaba construyendo y que a él como parte de esa generación de transición le correspondía construir. En lo que aún era la Nueva Galicia en la capital Guadalajara el 4 de febrero de 1817 nació José Mariano Fausto Andrés Otero Mestas hijo de los españoles Ignacio Otero quien era profesor de la universidad y Ana María Mestas. Inicia sus estudios en derecho en el seminario y muy pronto se gradúa de bachiller. Fue discípulo de Cristiano del Castillo quien junto con José Antonio Romero José Luis Verdilla y Jesús Camarena elaboró el Código Civil del Estado de Jalisco. Su examen de grado lo solicitaría el 1 de octubre de 1835. Cuatro días después el oficial mayor Agapito Gutiérrez le responde y señala que en vista de la calificación sobresaliente se le concede presentar el examen aún sin la práctica requerida. Su examen profesional lo presentó el 15 de octubre de 1835 a las 3 de la tarde en la sala de acuerdos del Superior Tribunal de Justicia del Estado. Al ejercicio asistieron el fiscal y el oficial mayor de la Secretaría de Cámara. La materia que expuso fue un juicio sobre pesos por un flete. Se le inquirió desde el punto de vista teórico, práctico y demás puntos de jurisprudencia contestando siempre satisfactoriamente. Así, el 15 de octubre de 1835 a los 18 años de edad obtuvo su título como abogado. Personaje de inicios del siglo XIX y es un hombre que tiene sus estudios en Guadalajara pero su vida profesional la desempeña fundamentalmente en la Ciudad de México ocupando distintos cargos ministeriales el más importante secretario de Relaciones en ese momento Relaciones era interiores y exteriores era un secretario de Gobernación y un secretario de Relaciones Exteriores. Otero demuestra muchas cosas para el público actual mexicano. Primero la capacidad de los abogados formados en los estados generalmente los que vivimos en la Ciudad de México pensamos que sólo los que nos educamos en la Ciudad de México son capaces de aportar instituciones e ideas pero Otero se forma en Guadalajara estudia allí presenta su examen profesional allá y es un hombre joven talentoso que además produce distintas instituciones constitucionales en la época más difícil de nuestro país El biógrafo de María Notero Jorge Gaxiola señala que su inteligencia brillante puesta a la ley en las aulas en sus escritos en sus juicios críticos y en algunos técnicos pero sobre todo su precocidad el rasgo más saliente de su carácter le otorgaron pronto un prestigio excepcional nutrido de los más puros méritos intelectuales tendría que ser recordado como uno de los constructores del Estado mexicano y bueno pues yo creo particularmente que Mariano sí tenía ciertas dotes particulares era un hombre digamos fuera de lo común no es común que haya tenido esa formación ese ese empeño no esa esos resultados en la política mexicana esa esa visión jurídica es propia de una persona mucho mayor sus primeros años profesionales los dedicó a actividades académicas asistiendo a diferentes exámenes profesionales como sinodal otro aspecto importante en su vida es por supuesto el académico si bien se ha hablado mucho de esa precocidad intelectual que le va a caracterizar desde sus estudios va a culminar sus estudios profesionales a los 18 años de edad en la ciudad de méxico va a tener la oportunidad de encontrarse con los participantes de un proyecto de sus géneros el ateneo mexicano que había sido impulsado por aquel calderón de la vaca y que aglutinaba casi medio centenar poco más de medio centenar de personas que tenían como propósito propagar la el conocimiento la educación que resultara útil para las clases sociales desfavorecidas pero adicionalmente la de adquirir nuevos conocimientos y sobre todo convivir ¿con quién se va a encontrar? bueno esta asociación fundada a fines de 1840 cuando él llega a ser vicepresidente de la misma para 1843 pues tiene personajes de la talla de José María Larragua de Guillermo Prieto de José María Lacunza del mismo Lucas Alamán de Juan de Julio Seno Almonte de Manuel de la Peña y Peña también van a encontrar a personajes que de alguna manera son poterráneos como Ignacio Cumplido el ateneo se organizaba en secciones y él va a llegar a encabezar la sección de legislación y en ese 1843 que llega a ser vicepresidente del ateneo mexicano va incluso a pronunciar un discurso o guardar una lección a cáncer que se recuerda porque el tema central es el de la importancia y necesidad de las reformas a las leyes penales y el tema está muy relacionado con una actividad que va a tener al final de su vida profesional que es esto de la renuncia al ministerio de relaciones interiores que es miembro de la Junta Directiva de Cárceles donde muestra ese ánimo de reformar el sistema penitenciario del que se había ocupado la Ciudad de México y del que tenía mucho interés en humanizar a tono con todas las lecturas que había tenido de estos autores ilustrados como Ben como otros que había señalado la necesidad de suavizar de humanizar todo este tipo de inopatías tuvo una influencia fundamental en la construcción del juicio de amparo otros le atribuyen también quizás su aportación en el sistema penitenciario él era fanático de Jeremy Bentham y Bentham tenía estas dos ideas la idea de la prisión de panóptico y la idea de la codificación me parece que Otero va por esas dos líneas y en ese sentido pues sí son dos cosas que hoy todavía sobreviven son dos instituciones liberales importantes en 1842 al ser electo como representante en el constituyente se trasladó a la ciudad de México para residir en la antigua calle de Ortega este constituyente fue convocado después de que el diputado José Fernando Ramírez expusiera las razones por lo cual debían modificarse las siete leyes la convocatoria se publicó el 10 de abril de 1842 e iniciarían labores el 10 de junio del mismo año la inteligencia del jurista jalisciense sería reconocida al integrarse a la comisión redactora de la constitución en la cual estarían presentes además de Otero los diputados Octaviano Muñoz Ledo Joaquín Ladrón de Guevara José Fernando Ramírez Pedro Ramírez Antonio Díaz Guzmán y Juan José Espinosa de los Monteros señala que el centralismo no es una forma de gobierno conveniente que hay que darle a los estados y a los individuos las garantías de sus libertades y de sus derechos y que fortaleciendo a las entidades se fortalece al cuerpo central que es la generación es una gente adelantada a su época durante este congreso Mariano Otero se pronunció por establecer una república federal y democrática su idea de lo que debía comprender la constitución era distinta a la prevaleciente en ese momento su pensamiento lo plasmaría en diversos editoriales del diario el siglo XIX este congreso fue clausurado y sustituido por la junta nacional legislativa el destino de Otero y junto con él el de Manuel Gómez Pedraza Juan Álvarez Mariano Riva Palacio y José María Lufragua fue a la cárcel a todos se les consideraba una amenaza para la tranquilidad y la paz por lo que pasaron 44 días incomunicados al ser detenido sin un delito claro que le condenara Mariano Otero consideró que debía plantearse un instrumento legal que amparara sus derechos y garantías como ciudadano ante la autoridad tratándose del amparo también hay que decir que su inclusión en 1847 en realidad podría ser considerado hasta como un momento que se pospone después de que en 1842 hay el intento de incluirlo no hay que olvidar que el senso de Otero está presente en el constituyente del 42 pero que bueno este constituyente termina mal y termina mal que al concluir precisamente este constituyente por una decisión de Antonio López de Santana va a quedar literalmente detenido junto con personajes de la talla de Juan Álvarez de José María Lafragua va a quedar detenido incomunicado sometido a un tribunal militar de la corte marcial acusado de atentar contra la paz de la república y aunque considera que se trata de una violación a sus derechos que es una distraída la que está cometiendo pues no va a quedar liberado digamos hasta que el mismo Antonio López de Santana emite una norma que amnistía a quienes habían atentado de alguna manera contra la república como era el caso de la acusación que ellos tenían me imagino que esto de alguna manera incluyó en su ánimo para tratar de perfeccionar la idea que está presente que seguramente es compartida platicada con Rejón en 1842 para que en 1847 impulse la incorporación de lo que va a ser el juicio de aparro en el artículo 25 del acta de reformas que es básicamente el inicio de este mecanismo de control constitucional en nuestra vida constitucional el momento por el que más se le recuerda es durante la presentación de su foto particular al interior de la comisión de la constitución entre cuyos integrantes además del mismo Tero se encontraba Pedro Subieta Juan José Espinosa de los Monteros Manuel Cresencio Rejón y Joaquín Cardoso durante este constituyente el jalisciense estuvo a favor de elegir tres senadores por cada estado y de la supresión de la vicepresidencia porque consideraba que este cargo al ser ocupado por aquel que menos votos obtuvo originaría que este conspirara contra el presidente propuso ideas novedosas como la del juicio político como forma de control constitucional bajo el principio de no hay crimen sin ley ni pena sin ley así como el establecimiento de los límites legales entre la federación y los estados y que el congreso federal debía revisar la constitucionalidad de las leyes estatales el primero en México que habla de representación proporcional que las minorías tuvieran un espacio de expresión en el cómics antes que Kelsen antes que muchos politólogos en materia electoral Mariano Otero ya estaba hablando en México de representatividad y que señalaba el gobierno debía ejercer sus funciones de carácter legislativo administrativo fiscal me imagino que refiriéndose a la función judicial y tratándose evidentemente de impulsar los derechos de los gobernados sin autoritarismo poco después en 1844 presidió el Ateneo mexicano en 1845 es alcalde de la Ciudad de México y en 1846 fue electo a la Junta Departamental del Distrito Federal él como municipio de la Ciudad de México actuó en el plano político nacional no solamente se circuncidió a cuidar los intereses de la ciudad expidiendo mandos reglamentando aspectos pero él se mantuvo con la misma categoría y fíjese usted hay que decirlo Otero originario de Guadalajara pues condujo a la Municipalidad de la Ciudad de México la Ciudad de México ha sido siempre tradicionalmente una ciudad abierta a todos los mexicanos de todos los orígenes y esto nos hace muy esto nos hace grandes y nos enorgullece la posición de Otero como munícipe o como ministro de relaciones o en fin él cuidó de las obras públicas en la Ciudad de México me acuerdo que estableció un decreto sobre las obras públicas en la Ciudad de México y eso es meritorio ¿ok? Como senador de la República con licencia y ocupante del Ministerio de Relaciones Exteriores Mariano Otero se opuso a que México firmara el Tratado de Guadalupe de 1848 donde México cedía la mitad de su territorio su postura se centró en que el país debía continuar por la lucha El constitucionalista Burgoa señala que esta actitud se debía al idealismo producto de su virtud puesto que su pensamiento contrastaba con el hecho de que la capital mexicana estaba ocupando su momento Reyes Heroles señala que Otero consideraba que el Congreso era la figura institucional que debía negociar el tratado y no debía admitir ninguna sesión territorial Mariano Otero pronunció un discurso en contra del tratado que no se registró en el diario de los debates pues al momento de la votación tenía licencia para ser canciller Les hace llegar a todos los jefes a todos los gobernadores de los estados les hace llegar su plan político nacional y ahí es bueno en donde él asume y defiende su postura federalista propone estos acuerdos fundamentales para la unidad nacional y también le da importancia por supuesto a la representación de las minorías en el Congreso es decir él desde el cargo de ministro también promueve su mismo proyecto de nación el 30 de enero de 1849 completaría su propuesta acerca del amparo al presentar su proyecto de ley sobre garantías individuales los tratados de los tratados de Guadalupe Hidalgo acabaron por ceder la mitad de nuestro territorio a los Estados Unidos Otero se opuso con toda fuerza con todo vigor incluso sugiriendo que se mantuviera la actitud de defensa y reivindicación del territorio que también lo era de la soberanía en ese entonces insisto cuando las instituciones nacionales no acababan de consolidarse la voz de Otero resonó fuerte haciendo valer el peso del poder legislativo frente al ejecutivo es decir el legislativo frente al presidente somos un país que según su diseño constitucional tiene entre los poderes una relación de entendimiento de comunicación eventualmente de contrapeso pero siempre debe ser de colaboración por el bien de los mexicanos esa lección de poder hacer que una voz resuene fuerte se escuche y genere cuando hay razones de por medio genere consenso aprobación respaldo sigue siendo para los legisladores del principio del siglo 21 un aprendizaje que no podemos olvidar es en este punto cuando Mariano Otero se consagra como un político joven que hasta ese momento y en diferentes etapas de su vida fue demostrando en sus escritos en su ensayo sobre la cuestión social y política de México se dedicó a estudiar el contexto de la nación dividiéndolo en tres apartados el primero lo dedicó a las circunstancias políticas de la república y al pronunciamiento de Jalisco el segundo a la situación económica social y la organización de las clases políticas y el tercer apartado lo dedicó a proponer una nueva organización económica para el país de los derechos de las personas y de los ciudadanos entre algunos otros temas Otero denunció con la energía que las fracciones políticas que se disfrutaban del poder en México eran egoístas y mentirosas que dividían al país en una lucha a muerte en la que no habría ganadores y se gastaban las energías de la nación en intereses vanos descuidando lo importante la república y su salvación y el gobierno señaló que en caso de una invasión del norte no estábamos preparados para enfrentar por tanto era menester que todos los mexicanos se agruparan en torno a los intereses supremos de la república Bueno Otero sostenía aunque era un liberal moderado que el federalismo era la forma propia de expresión de las libertades y de garantía efectiva de los derechos fundamentales dentro de un esquema republicano en una configuración territorial tan vasta como la de México a pesar de ello apoyó algunos movimientos centralistas como el general Mariano Cález de Arrillaga pero eso debe entenderse también en la lucha que había entonces entre las principales cabezas de los diversos movimientos parecís para llamar los partidos políticos marcadamente lo que tiene que ver entre la lucha muy muy intensa general general de la lucha general de la lucha de la lucha de la lucha y con el propio padre de Cianilla sin embargo Otero sirve a gobiernos algunos de ellos distintos centralistas otros federalistas como el del presidente sin mancha don José José Joaquín Herrera que estableció su capital aquí en Cuaca cuando la tropa del general Winckel invadió la ciudad de México por ahí está el palacio a nuestras espaldas el palacio que sigue el palacio de gobierno durante los hace muchos meses en que la bandera de las estrellas y de las barras se pondió en el palacio nacional José Joaquín Herrera contó entre sus destacados representantes al propio Mariano Otero y además fue miembro del Ayuntamiento Constitucional de México y se nos olvida esa parte muy esencial de su trabajo político en donde se enfrentó nada más y nada menos prácticamente a golpe en una función del teatro al muy muy intervencionista embajador de Francia en México es que bueno pues un personaje vario tinto muy colorido cual hemos olvidado casi todo y solo nos acordamos juicio de aparo y de la así llamada fórmula de la Otero se inclinó por el que de Adesco y en contra de la dictadura de Santa Ana señalando que las constantes revoluciones políticas que se vivían desgastaban a la clase política y se dañaba la economía creando pobreza por ello la urgencia de pactar para la paz la defensa con la ciencia y la tecnología y sobre todo para hacer especial la economía y el progreso social otra de sus propuestas fue transformar el modelo penitenciario perante el distrito federal y los territorios del país la cual buscaba la rehabilitación del preso tal como Bencham y Torquioville escribieron conocedor de la problemática del latinamiento y de los maltratos en que vivía la población participa en esa justa directiva de cárceles en 1848 al renunciar a su puesto de ministro de relaciones exteriores tratando en todo de hacer valer derechos humanos y una vida digna para los encarcelados él visualizó un sistema muy importante que estuvo en vigor en el acta de reformas y 10 años después la concesión de 57 de reunión estableció el recurso del reclamo que es poco conocido pero que es muy ingenioso como el congreso es el que resuelve las dudas sobre la interpretación de la concepción el congreso se arrogaba desde 1824 la facultad para anular las leyes de los estados que contravinieran alguna disposición de la concesión federal entonces esto implicaba que el congreso podía revisar la constitucionalidad de las leyes locales eso ya estaba pero lo que faltaba fue lo que Otero agregó en el acta de reformas que ahora las leyes federales también fueran sujetas a un escrutinio parecido al de los estados pero no podía ser el propio congreso quien lo hiciera tenía que ser 10 diputados o 6 senadores o 3 legislaturas las que determinaran la inconstitucionalidad pero de las leyes federales entonces Otero realmente nos dejó un sistema de revisión política de las leyes de la constitucionalidad de las leyes completo a través del recurso del reclamo la obra de Mariano Otero se vería detenida la enferma de cólera epidemia que finalmente lo mató fue enterrado en el panteón de San Fernando el 29 de noviembre de 1982 sus restos se inhumaron y fueron llevados a la rotonda de los jaliscienses ilustres fue tan impacto de la obra de Mariano Otero que años más tarde se referían a su legado en los diarios del país el honrar a nuestros personajes creo yo que nos dignifica bien como podrán darse cuenta chicos este pensador mexicano dejó una trascendencia completa para realmente nosotros como ustedes lo vieron antes de que existiera como tal el juicio de amparo se tenían que establecer ciertas bases ciertos fundamentos dentro de ellos era por ejemplo el control constitucional lo que vimos la clase pasada cuando les decía cómo se debe de jerarquizar la aplicación de las normas y en el control constitucional es importante recordar que primero está la constitución después las leyes federales y hasta el tercer lugar estaban los tratados internacionales que si bien es cierto es un método una forma permítanme tantito chicos porque ya se me desconectó la computadora si no se me va a apagar si bien es cierto de alguna forma esto se tenía que establecer como base el juicio de amparo no era posible sin poder establecer este principio ahora otra de las cosas importantes de Mariano Otero es establece la defensa de la constitución a través de varios mecanismos uno en este caso el recurso del reclamo que ya vieron en esta última parte en donde precisamente te podías inconformar de lo que la autoridad realizaba era básicamente un antecedente del juicio de amparo en realidad el recurso del reclamo cosa que pues antes no se podía si una autoridad te dictaba algún acto el ciudadano tenía que acatarlo no te podías inconformar entonces este recurso de reclamo te permite precisamente el poder este vamos contradecir lo que la autoridad te está diciendo otro de los antecedentes que también vienen al juicio de amparo pero que no ese sí no lo crea Mariano Otero es el juicio de casación este juicio que si se establece en la figura del derecho romano establecía una especie de minilitis con el objeto de entender el acto de la autoridad y mediante ese 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 juicio te podías inconformar de los actos de la autoridad pero este juicio en realidad funcionó únicamente en México hasta 1824 fue después de 1824 ya no se ya no se generó la del 36 desconoció este juicio y obviamente las demás constituciones también pero si fue uno de los antecedentes que también tiene el juicio de amparo el juicio de garantías entonces vean uno que viene por parte de la figura del derecho romano que es el juicio de casación y por otro por otro lado el recurso que crea Mariano Otero el recurso al reclamo de ahí vienen los antecedentes del procedimiento del juicio de amparo para poder básicamente estudiar y verificar si en realidad los actos de autoridad se acogen al texto constitucional entre muchas otras cosas porque incluso ustedes también vieron que Mariano Otero logra implementar lo que conocemos como el juicio político otra medida de poder juzgar a las autoridades y evitar también así los abusos de poder cosa que pues implica también cierta responsabilidad pero bueno fue uno de los que de alguna manera generó esta esta fórmula de de poder tener este esta oportunidad de tener reglas en el en el juicio en el juicio de garantías entonces en ese sentido es uno de los de los que más logra tener relevancia en la aplicación del derecho sobre todo en este tipo de procedimientos que hoy en día son de suma relevancia realmente hoy el juicio de amparo es indispensable para poder entender el juicio de garantías y sobre todo la protección de los derechos hoy en día en la base en la base mexicana no se pueden entender si no tenemos también a esta a esta parte de los creadores pero bueno ese fue uno ese fue en este caso fue este Mariano Otero pero tenemos el que lo implementa el que como tal jurídicamente crea ya al juicio de garantías es Manuel Crescencia Rejón rápido vemos este video y regreso con ustedes chicos canal de congreso el canal de la unión presenta y 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 incluso hoy se está discutiendo si ese poblado debe pertenecer a uno u otro estado y se y se lo pelean justo porque ya ese poblado pues es es atribuido es es el apellido lleva el apellido de rejón su familia deseaba que fuera sacerdote como un hermano de él que se estudió para el sacerdocio pero el y 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 En consecuencia, la influencia de educación de nuestro personaje es fuertemente manejada por la ilustración francesa, al mismo tiempo de la independencia o las tendencias independencistas que ya se manejaban en la península de Yucatán. Él se vincula más bien con el grupo que está en torno a la figura del padre Vicente María Velázquez del convento de San Francisco, que quieren resolver los problemas de los indios. Los sanjuanistas fue un grupo político muy importante para la península de Yucatán que sobre todo pretendía establecer un gobierno autónomo en la península que estuviera desligado de las disposiciones que en el centro del país se dictaban. Porque la situación de Yucatán como península por su ubicación requería de medidas más propias. Y en ese grupo o a ese grupo se acercaba Crescencio Rejón frecuentemente, sobre todo siendo estudiante, y eso le permitió nutrir de alguna manera su personalidad, su ideología, misma que se vería reflejada en su vida pública décadas después. Tenemos que considerar que Rejón nace en una capitanía general que aunque está adscrita al Virreinato de la Nueva España, goza de un grado importante de autonomía. Esto me parece que es bastante relevante en función de lo que posteriormente se va a ir delineando como la postura federalista y hasta secesionista de Yucatán. Desde joven se trasladó a la ciudad de Mérida, en donde tuvo oportunidad de estudiar en el seminario de la diócesis de Mérida, de San Ildefonso. Ahí, concluyendo sus estudios, no sé, ordeno sacerdote, sino que más bien siguió por la carrera política. En 1822 es electo diputado al Congreso y se afina inmediatamente al grupo liberal del Congreso, con pretensiones de respetar la división de poderes, la autonomía del Congreso frente a un emperador, que lo que pretendía era que el Congreso sencillamente aprobara todas las medidas dictadas por él. Se van a oponer primero a la declaratoria del imperio por parte de Agustín de Iturbide y posteriormente a las restricciones que éste va a ir implementando principalmente a la prensa. Va a criticar duramente el mayor Crescencio Arrejón a Agustín de Iturbide por ejercer el poder de manera arbitraria, de manera despótica. Además, cuando Iturbide no pudo controlar el Congreso, cuando se le salió de las manos el constituyente de 1922, primero metió a la cárcel a algunos de los diputados más sobresalientes, entre los cuales estaba precisamente por el Crescencio. Posteriormente, pues ya los tuvo que poner en libertad y ahí fue cuando el emperador Iturbide va a crear su Junta Nacional Instituyente o Junta de Notables para que hiciera una constitución a modo de él. Rejón, por supuesto, se opuso a estas medidas y fueron ellos realmente los que finalmente obligaron, junto con los hechos de armas conocidos por todos, a que Iturbide aplicara y saliera del país en el exilio. En el segundo constituyente ya de tres, que es donde va a salir por un lado el acta constituyente, por otro lado la Constitución Federal de 1924, ahí también vamos a ver la presencia y la participación muy activa de este diputado yucateco. Hay dos acciones importantes que son muy recordadas de su participación en este Congreso. Busca limitar el poder de la autoridad para registrar casas, los cateos, domiciliarios y todo eso, quiere el respeto irrestricto a la propiedad, es uno de los puntos en los que destaca. Que puede verse como uno de los antecedentes del amparo. Y el otro es que quiere separar el nombramiento de los miembros de la Corte del Ejecutivo. Basa la independencia del poder judicial en que los nombramientos son de por vida. Desde esta perspectiva, en el momento en que son inamovibles los miembros del poder judicial, van a garantizar su absoluta independencia de los demás poderes. Rejón es un convencido de la división tripartita de los poderes, que es influenciado, por supuesto, por los escritos de Montesquieu, y va a contribuir de manera sustancial en ese debate. Rejón, entonces, en conclusión, es de las personas que promueven, innovan y definen la competencia del Estado Federal. Su idea fundamental está actualmente en el artículo 124 de la Constitución Federal, que establece que la Federación debe de tener facultades explícitas. Y los Estados tienen facultades reservadas. Es decir, todo el resto del universo que debería tener. Y esta es la piedra de toque del federalismo actual. Vean, estas son de las cosas importantes que tiene Crescencio, porque precisamente lo que va a generar es esta oportunidad de tener y de gozar de la crítica que no justamente tiene que ser jurídica, porque su formación era completamente filosófica. Luego, en ese sentido, Crescencio, a pesar de que es el que implementa jurídicamente o de que lo logra materializar en la ley mexicana, sí es uno de los que genera esta oportunidad o este favorecimiento de tener, de alguna manera, la discrepancia y también de tener al mismo tiempo la oportunidad de la legalidad y del control constitucional. Es decir, por eso es que los dos autores del Cuyo de Amparo en realidad se complementan, por una parte Mariano Otero y por otra parte Manuel Crescencio Rejón en establecer el acto de autoridad en base al marco jurídico de legalidad y no en base a las voluntades, que eso es algo muy importante. Cuando una autoridad actúa en base a voluntades, en base a convicciones propias, lo que menos quiere o lo que menos va a tratar de generar es aplicación del marco jurídico o bien su afinidad a un marco legal. Y precisamente el Cuyo de Amparo dice, no, una autoridad en el momento en que lleva a cabo o ejecuta un acto tiene que apegarse al marco jurídico, no puede establecer un acto por simple analogía o por simple deseo. Y entonces, ¿qué sucede? Reduce el campo de acción de las autoridades y les obliga forzosamente a estar teniendo ciertas figuras en donde se tenga de alguna forma o de alguna manera la oportunidad de hacer lo que ellos quieren, sino por el contrario de reglamentarse en los actos que van a estar ejecutando en contra de la propia ciudadanía. Entonces, estos dos autores precisamente es lo que hacen, se complementan perfectamente y se complementan para bien con el objeto de establecer el Estado de Derecho con un solo fin. El fin es tener un marco jurídico completamente protector, garantista, pero sobre todo de respeto al propio texto constitucional, que es algo que en la historia de México pues simplemente no se había tenido. Por el contrario, se había minorizado y se había también al mismo tiempo generado problemática por el alto índice de incidencia en cuanto al abuso o el exceso, ya sea de la ley o de la aplicación del derecho, que al final de cuentas implica la protección constitucional. Es decir, los gobernantes se excedían al estar generando actos de autoridad y eso pues obviamente completa algún tipo de violación. Ustedes, Josué y Marisela, ¿alguna vez han tenido problemas con autoridades? Ya sea una multa de tránsito, un retén, una inspección personal, ¿alguna vez han tenido algún problema con ellos? No, yo con autoridades, no. De tránsito, ni de... No, tampoco, no, ni cuando... Ni cuando, este... Tuve un problema de divorcio, no, tampoco. Marisela, ¿tú sí? Jamás, 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 o sea que viera que la autoridad, este, se inclinara justamente hacia otra persona, aunque la pesta tuviera el asunto de la injusticia. No, no, quién sabe qué hubiera hecho. No sé. No, no, nunca me ha tocado. Marisela, ¿tú sí te ha tocado tener problemas con autoridades, con actos jurídicos? Sí, profesor, mucho. ¿En serio? Profeco. ¿Has tenido problemas entonces por derechos de consumidor? Por ejemplo, Profeco, ¿qué dices? Es una autoridad de consumo o protege los derechos del consumidor. Sí, por ejemplo, en mis cuentas bancarias, este... Este... Sí. Pero Profeco, por ejemplo... Ah, digo, perdón. En Profeco, por ejemplo, de los pagos de mis hijas en las escuelas, como siempre han ido en escuelas de paga, el problema que tuve con ellos es que no tenían los pagos referenciados, que es algo muy importante en una escuela. Entonces yo perdí en un momento un ticket de pago y me estaban requiriendo lo doble y no sé, ellos tenían penalización por no pagar. O sea, aunque yo fui y a la institución bancaria pedí una copia, sí me la dieron, me costó, sí me la dieron, pero como no está referenciado, pues casi era lo mismo, ¿no? Sin encambio, por el costo de la escuela y el tiempo, ahí lo metí a Profeco y sí gané, gané, este... La verdad sí fue... Pues no fue tan difícil, tienes que gastar, tienes que pelearte, pero sí gané y ahí fue una de las situaciones que sí me llevó a ese lugar. Bien, en este caso si te hubiera tocado perder hubieras iniciado procedimiento y a lo mejor hubieras llegado hasta el juicio de amparo, pero vean lo importante que es gozar en la legalidad de un recurso o de un juicio que te pueda proteger de los actos de autoridad. Si esto no existiera, realmente estaríamos ni siquiera hablando de la república o de la democracia, estaríamos hablando de una dictadura, ¿no? Si no existiera un juicio o un recurso por el cual inconformarte, ¿no? De una... De un sistema monarca centralista. Aunque es controversial, profe, porque se acuerda del problema que le dije con mi hermana de casi que lo mataban. Ella interpuso muchos amparos, muchos amparos y desafortunadamente le daban la razón cuando realmente estaba siendo... Pues estaba dañando física, psicológica y moralmente a toda una familia y la defendían lógicamente para ti que eres en este caso la víctima, pues es un momento de odiar ese tipo de situaciones, de que haya ese tipo de amparos, porque desafortunadamente se supone que los amparos debe de checar que va todo conforme a ley. Como decía usted hace un rato, que realmente la ley se vaya manejando conforme va la Constitución y todos los derechos parejos, ¿no? pero sin en cambio surge que a veces también los juicios de amparo se prestan para que otras personas más vivas y que si hacen daño sean beneficiadas y terminen de acabar a la víctima. Como, bueno, como desafortunadamente a mí me ha pasado, pues lógicamente dices tanto es bueno como es malo, porque si hubiera sido en mi caso la que yo me amparara y dices, ah, pues qué padre, ¿no? Me ayudó. Pero como en este caso que era víctima me hicieron peor víctima, pues lógicamente odiaba yo en ese tiempo lógico los juicios de amparo, ¿no? Ok, bueno, es importante recordar lo siguiente, en el tema de un juicio recuerden que siempre va a existir lo que nosotros llamamos el equilibrio procesal. ¿En qué consiste el equilibrio procesal? Que la administración de justicia no puede priorizar a una sola de las partes, aún y a pesar de que tal vez en la realidad tenga la razón. Debe de darle oportunidad a ambas partes, en el caso de la primera de poder acusar y en el caso de la segunda de poder defenderse. O sea, en ese sentido, en eso consiste básicamente el principio de equilibrio procesal, incluso acompañado a este va al principio de, ahorita les digo, va al principio de igualdad procesal. Si yo acuso, tú tienes derecho de controvertirme. Todo esto implica la administración de justicia. Entonces, en tu caso, Marisela, sí, ya me acordé de esa situación que me habías comentado. Incluso creo que la comentaste en clase, por ahí hay una clase grabada donde nos expusiste ese tema referente a tu cuestión familiar. y este, pues es importante recordar lo siguiente, el hecho de que ella haya interpuesto el amparo es porque jurídicamente tiene el derecho, pero también tú tenías el derecho de poder contradecirle en esos procedimientos y en este caso también habría que analizar, porque me imagino que contrataste abogada en aquella ocasión. Sí, pero todos me abandonaban, nadie se presentaba, no sé si se vendían o según veían el caso difícil porque no lo creo a mi hermana aunque solo tiene la primaria, es muy viva y su abogado era, o sea, no, la verdad, me sorprendió que incluso ahí fue donde aprendí que efectivamente de atrás del ministerio había otro más arriba y de ese más arriba y llegó hasta lo más alto acusando precisamente a sus mesas que estaban haciendo, según ella era la víctima, y que estaban actuando en mi favor cuando yo empecé a presentar videos, audios y todo, como te quitan todo para verificar que sea leal y no tengas nada editado. Claro. Al demostrar porque testigos nadie quiere ser aunque lo vean, les da miedo, entonces, ella se amparaba y llegaba y no sé qué tanto su abogado hacía y yo desafortunadamente pues los abogados que contrataba el típico dame 50 pesos, dame 10 mil pesos y ahorita lo arreglamos y no se presentaban simplemente, solamente nos defendimos con lo poco que mi hija en ese tiempo estaba estudiando derecho, con lo poco que sus profesores nos echaban la mano, solamente con eso, como dicen, no tenía, desconocía yo que podías apelar, pero no, no teníamos defensa, tal vez eso fue lo que no nos elevó más, ¿verdad? Fíjate que ese tipo de historias son muy comunes, ¿no? Este, la verdad es que, bueno, eso tal vez ya se salga del tema del juicio de amparo, pero sí existen muchos abogados que nada más cobran dinero y no hacen nada, por ahí tú, Jusué, también tienes experiencias con ellos, ¿verdad? Ya también no sabías Sí, tuve la experiencia con una, con la compra de una casa, compra y venta de una casa y este, necesitaba comprarla, el vendedor y yo necesitábamos hacer ese acto, pero este, busqué un abogado, pues en ese tiempo no tenía nada de conocimiento para que me tramitara todos los documentos con lo que es este, el certificado no gravamen, alineamiento, número de la casa, ubicaciones, planos y todo ese tipo de cosas que se necesitan cuando una persona vendedora quiere, quiere darle venta al inmueble, entonces contrato uno y lo primero que hizo es cobrarme 500 pesos en aquel tiempo, estamos hablando de hace 15 años y dame 500 pesos y ahorita lo arreglamos y luego pasa un mes y dos meses y qué hubo, no, hasta se cambió de domicilio, pero bueno, también tengo mis métodos, así que me lo busqué y lo encontré y le dije, bueno, y si lo puse en su lugar y échame tus testigos, y le puse una madrina, la verdad sí, la verdad yo cuando ya no me puedo defender de una manera me desquito de otra, así que lo agarré y le tumbé, sí le tumbé los dientes, mi mano izquierda es, derecha es la que tiene la, la, y qué hizo, qué hizo, no hizo nada, pues, le tumbé los dientes, bueno, honestamente sí hay, ese es el problema de muchos que cobran dinero y no, no hacen nada, pero también, siendo sinceros, yo creo que ustedes que ya han tenido esas malas experiencias, también se habrán dado cuenta que son abogados que no duran con sus despachos, sí, no, no duran, definitivo, no, no, porque le digo a él lo, lo primero que a los dos, le fue hasta mal porque hasta su familia la perdió, sí, sí, le fue bien gacho, entonces por eso les decía, como dirían, el que obra deshonestamente pues le va mal, seguimos viendo el video, quito un regreso con ustedes, es la semilla de nuestro congreso plagado de grandes personajes envueltos, todos, en una lucha fratricida de una patria en construcción. Con el propósito de mejorar las condiciones económicas de Yucatán, el diputado peninsular Manuel Cresencio Rejón propuso en 1827 cerrar el paso a la fundación de las nuevas capellanías y patronatos argumentando que ni las comunidades eclesiásticas ni laicas podrían entrar en la posesión de ningún bien adquirido por testamento. Este puede ser considerado por el primer antecedente de la ley de manos muertas y de la manograda primera reforma de don Valentín Gómez Parías. de la república por el estado de Yucatán. Ahí vamos a ver cómo se empieza a querer deslindar los asuntos del estado de los asuntos de la iglesia. ahí es como empieza a ver ya algunas expresiones respecto a este podríamos decir estos inicios de lo que sería un estado de la iglesia. Además diseña una política exterior como senador muy interesante porque la idea de de Rejón ya había sido enojador en América del Sur la idea de Rejón era convertir la política exterior de México como el nuevo eje de la unión panamericana de las naciones hispanoparlantes. Tanto como diputado como senador Rejón defiende constantemente la constitución del 24 y el liberalismo. De alguna manera constantemente se ha preocupado por incorporar a las legislaciones desde la constitución la eliminación de la pena de muerte por ejemplo y también un capítulo de derechos fundamentales. Es un combatiente tremendo que está siempre escribiendo en los periódicos es un orador magnífico que cuando toma en la tribuna pues convence y una cosa muy interesante de sus características como orador no es un orador de florituras es un orador que va duro y a la cabeza de la tribuna de la tribuna y a la cabeza de la tribuna Rejón quien pues no era abogado no era purista solamente había estudiado en el seminario lo logró entender muy bien porque era un hombre muy oculto logró entender muy bien cómo recoger una vieja tradición mexicana y el reclamo de un constitucionalismo que en ese momento estaba surgiendo y así fue como tomando ambas influencias es que va a proponer la constitución yucateca de 1841 la figura del juicio constitucional de Amparo Rejón es el primero que preconiza la acción de inconstitucionalidad que existe ahora en la Suprema Corte de manera directa contra la constitucionalidad de las leyes y el juicio de Amparo normal que tenemos vale la pena decir que la palabra Amparo no es una palabra que se inventa en la constitución de 1841 y que no es una palabra que inventa Manuel Cresencio Rejón el Amparo es una institución castellana que viene de la España peninsular pero que es retomada y reformada con las ideas que vienen de Estados Unidos de la revolución norteamericana podríamos decir que en nuestro país en la época colonial y los primeros años de vida independiente se desarrolló una tradición Amparista una tradición del Amparo que era algo que estaba muy en la de los mexicanos y Cresencio Rejón lo que hace es unir esas dos cosas unir la vieja tradición castellana del Amparo sumario de protección un juicio de protección básico a derechos a libertades con la tradición norteamericana de revisión judicial la idea de que todos los actos de las autoridades tienen que estar sujetos a la revisión al escrutinio de un juez de una autoridad judicial sobre todo en el caso en que esos actos violen los derechos y libertades de las personas establece dos juicios de Amparo uno que se promueva contra las leyes que sean inconstitucionales es decir la afectación de los derechos humanos puede ser en abstracto desde el momento de concebir una ley cuando la ley es ruinosa es desproporcionada etcétera o cuando el acto de una autoridad administrativa infrinja esos derechos Rejón tiene la visión de ver un amparo per se en forma individual en beneficio de los ciudadanos a través de un juez de distrito y un amparo general en relación a un control constitucional ante una norma anticonstitucional que podría ser revisada por la corte general claramente estableció para qué sirve el juicio de amparo el juicio de amparo en su opinión servía para proteger a las personas o los derechos de las personas de los actos primero de las autoridades legislativas también de las autoridades ejecutivas del gobernador pero también para proteger a las personas y sus derechos de actos violatorios que pudieran venir de cualquier otra autoridad podríamos decir que él es el padre del amparo y que sus orígenes tienen sí mucho de deuda o le deben mucho al habeas corpus norteamericano pero que es una creación totalmente distinta y que al final después desgraciadamente se va a tergiversar cuando se va a plantear en 1847 para la constitución mexicana Rejón trae una idea distinta de la que va a consolidar Mariano Otero posteriormente Mariano Otero trae este podríamos decir una idea ecléctica en cuanto a la función del control de constitucionalidad Mariano Otero no solamente había previsto la posibilidad de una queja constitucional en el proyecto de 1842 sino que para 1847 está él retomando toda una serie de facultades de control de constitucionalidad para declarar la inconstitucionalidad de leyes con efectos generales que habían sido propias del supremo poder conservador en la concepción de 1837 la experiencia de Rejón como parlamentario jurista y la brillantez intelectual de Mariano Otero se unen a partir de 1847 para configurar el juicio de Ampar Rejón ya lo había establecido en Yucatán como una entidad separada del resto del país pero le corresponde a Otero influir en la inclusión del juicio de Ampar en el acta de reformas de 1847 es decir fue una idea que yo creo que contagió Rejón a Otero pero Otero le dio una característica estableció esto como un juicio federal hoy en día hoy en día estamos viendo un maridaje muy interesante entre las ideas desarrolladas originalmente por Rejón de un control difuso de la constitucionalidad por virtud de la cual se ampara y proteja al particular incluso en la justicia ordinaria y las ideas que Otero aportó creando un juicio nuevo que sigue coexistiendo hoy en día con este control difuso que es una de las nuevas obligaciones que tienen los jueces a raíz de la reforma de 2011 esa es la parte fundamental hoy en día del juicio de garantías chicos el poder tener y mejorar el sistema jurídico mexicano a través de la implementación de reglas dentro del juicio que vamos a estar viendo en las próximas clases yo creo que hasta aquí dijo la sesión chicos nos vemos la próxima semana ¿está bien? claro que sí claro que sí profe muy bonito cuídense muy bonito sí profe gracias igualmente vale vale gracias 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 gracias